Bienvenidos sean todos una vez más al canal de Claudio Curiosidades, donde ampliarás tus conocimientos. Después que una pareja atropellara accidentalmente a una mujer, sucesos muy extraños comenzarán a pasar, pero pronto descubrirán que hay un oscuro secreto detrás de estos acontecimientos. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Esta película comienza con el encuentro de un grupo de amigos quienes celebran al recién casado Tony. Aquí conocemos a Toon, quien es fotógrafo, y a su novia Jane, quien es estudiante de fotografía, y a dos compañeros más de la universidad. Más tarde, cuando Jane y Toon estaban de regreso, accidentalmente atropellaron a una chica que cruzaba el camino. Después del accidente, Jane intenta salir del auto para ayudarla, pero Toon la detiene y la convence de que abandone el lugar. Días después, Toon estaba en una sesión de fotos de una graduación y todo parecía muy normal, cuando de repente, a través del lente de la cámara, vio un fantasma. Al día siguiente, Toon habla con Jane y ella le dice que está muy arrepentida de no haber ayudado a la chica la noche anterior. Más tarde, Toon pasa a recoger las impresiones de la foto, pero en ella se podía ver algunas sombras blancas. Él cree que fueron mal imprimidas, pero al ver los negativos se da cuenta que las fotos fueron tomadas de esa manera. Luego vemos a Jane en el apartamento y escucha que en el baño se está derramando agua y piensa que Toon está allá adentro. De repente, la perilla de la puerta comienza a moverse rápidamente. Después, la puerta se abre sola y cuando Jane entra, se da cuenta de que no había nadie. Luego se acerca a cerrar la llave del lavamanos y en ese momento comienza a salir algo de allí. Muy asustada, intenta salir de ese lugar, pero todo resulta ser una horrible pesadilla. Por la noche, Toon le muestra las fotos a Jane y le comenta que el rollo está dañado. Jane se da cuenta de una foto en particular, donde se podía ver la cara de una mujer. Ella piensa que puede tratarse de un espectro. Al día siguiente, van a una exposición de fotos de accidentes. Y en una de esas fotos, se podía ver una sombra blanca al igual que las fotos que él tenía. Más tarde, la pareja decía regresar al lugar del accidente. Ahí habían unos hombres del personal de tránsito. Y este le dicen que hace algunos días alguien golpeó un anuncio. Por alguna razón, no había reporte de herido. Toon decide llamar a una persona para que averigüe si hubo algún reporte de accidente esa noche. Pero esa persona le dice que esa noche no se reportó ningún accidente. Jane, incrédula de la noticia, piensa que todo lo que está pasando tiene que ver con las fotografías. Más tarde, Toon revisa las fotografías y en ese momento, el espectro gira la cabeza. Pero al parecer, era solo una alucinación, ya que la foto volvió a su forma después de lo ocurrido. Toon va donde su amigo Ten y le pregunta si sabe algo de las sombras blancas de la foto. Pero él solo se burla y le dice que solo son exposiciones dobles que están fuera de foco. Por otro lado, Jane se encuentra en una revista de fenómenos paranormales. Al rato, Jane llega al departamento de Tom y él se sorprende al ver que ella llegó muy temprano. En ese momento suena el teléfono y era Jane, para avisarle que llegaría tarde. Luego de eso, Toon revisa el cuarto pero está vacío. Más tarde, Toon le comenta a Jane que desde el día del accidente le empezó a doler el cuello. La pareja decide ir a la editorial de la revista de fenómenos paranormales para ver una persona realizando el montaje de una de las fotos. Luego hablan con el jefe de la editorial, pero este le dice que todas las fotos de la revista son falsas. Pero le muestra otras fotos que sí son reales y él cree que son señales de otro mundo y que los muertos están entre nosotros. Las sombras que están en la foto están relacionadas con alguien de la foto o alguien que le hizo daño en vida. Toon le dice cómo saber si esas fotos son reales. Él le dice que fueron hechas con una cámara instantánea y que esas fotos no se pueden editar. Más tarde, Toon estaba en una sesión de fotos. Después de quedarse solo en el lugar, las luces empezaron a apagarse. La cámara comenzó a sacar fotos y en medio de los parpadejos del flash se ve la presencia de una mujer que se estaba acercando cada vez más a él. Toon logra encender las luces, pero el lugar estaba vacío. Luego de esto, Toon va al hospital para que revisen el dolor de su cuello, pero por alguna razón muy extraña, le tomaron dos veces su peso. El doctor, al ver las radiografías, le dice que no tiene nada malo y solo le receta algunos medicamentos. Cuando Toon está por recoger sus medicamentos, escucha voces salir de la enfermera, que parecen de otro mundo. Toon se asusta y sale rápidamente de allí. Más tarde, él va a la universidad a buscar a Jane. Cuando la encuentra, empieza a vomitar sangre, pero todo era una horrible pesadilla. Al rato, alguien entra a su departamento. Era su amigo Tony, quien le exigía que le entregara las fotos. Toon decide llamar a la esposa de Tony, pero se da cuenta que él ya se había ido abandonando el apartamento. Cuando Jane llega al apartamento, empieza a revisar las fotos y se da cuenta que todas esas sombras blancas señalan a un aula específica de la universidad. Ella se dirige al aula y comienza a tomar fotos aleatorias, con una cámara instantánea. Y en una de esas fotos se encuentra la imagen de una mujer. Justo después, se escucha un extraño grito y en ese momento Jane comienza a correr. Luego, se cae un cuadro que estaba colgado en la pared. Al ver la foto, recuerda que era la chica que habían atropellado. Toon, preocupado por su amigo Tony, lo buscan en su departamento y se da cuenta que las fotos de la boda también tenían esa sombra blanca. Justo después, ve como Tony salta al vacío sin él poder hacer nada para salvarlo. Por otro lado, Jane investiga más sobre la chica y descubre por una foto que era una ex compañera de estudio de Toon. Toon habla con la esposa de Tony y se entera que sus otros amigos también se han suicidado. Más tarde, Jane le pregunta a Toon sobre la foto donde está la chica. Toon le cuenta que es una chica llamada Neidry, que conoció en la universidad y que era una chica muy extraña y que no tenía amigos. Toon comenzó a salir con ella, pero como amigos, pero Neidry lo amaba con todo el corazón. Ella fue quien le regaló su primera cámara fotográfica. Luego, ellos tienen una relación secreta, pero cuando Toon intentó terminar con ella, ella lo amenazó con que se quitaría la vida. Después de algún tiempo, Toon no volvió a ver a Neidry. Toon, preocupado por Neidry, se pregunta si ella estará bien. En ese momento, la cámara automática empezó a tomar fotos. Más tarde, la pareja decide ir a buscar a Neidry y cuando van por la carretera, Toon empezó a ver el fantasma de una chica. Eso casi le provoca un accidente. Al día siguiente, Toon se acerca a preguntar la dirección de Neidry y en ese momento, un niño se le queda mirando muy extraño. Al rato, llegan a la casa de Neidry y hablan con su madre. Ella los invita a pasar a la casa. Toon le pregunta por Neidry. Ella le dice que Neidry se encuentra durmiendo y les pide que se queden a cenar. Luego, la mujer sale de la casa y le dicen que le esperen un momento. La pareja aprovecha para buscar a Neidry en su cuarto. Pero, cuando entran al cuarto de Neidry, ella estaba durmiendo. Toon le agarra por el hombro y le da la vuelta, pero Neidry estaba muerta. En ese momento, aparece la madre de Neidry en el cuarto. Ella le cuenta que su hija se suicidó. Toon le muestra las fotos con las sombras blancas y le cuenta que esos eran lugares que Neidry frecuentaba y le pide que le deberían hacer un funeral, ya que su espíritu no está descansando en paz. En medio del funeral, un señor les cuenta que Neidry regresó muy diferente de la universidad y que tomó una sobredosis, pero su madre se dio cuenta a tiempo y la llevó al hospital. Cuando ella se recuperó, subió a la azotea del hospital y se suicidó. Luego, Toon sintió la presencia de Neidry que le tocó el hombro. Más tarde, cuando estaban descansando, algo empezó a jalar la colcha. Era el fantasma de Neidry. Toon sale corriendo rápidamente de la habitación y empieza a bajar por las escaleras, pero a pesar de haber bajado varios pisos, siempre estaba en el cuarto nivel. Al rato, se encuentra con Jen. Ella le pregunta que por qué la dejó sola, pero en realidad era el fantasma de Neidry. Luego, él logra escapar por una ventana hacia una escalera. Él empezó a bajar, pero el fantasma de Neidry lo seguía. Luego, pierde el equilibrio y cae. Por suerte para él, la caída no fue mortal. Al día siguiente, Jen habla con él y le dice que pronto todo terminará, ya que realizarán una cremación. Pero luego de un tiempo en la ciudad, Jen pasa a recoger las fotos de unas vacaciones que tuvo con su pareja. Pero además, se encuentran otras fotos del departamento de Toon. Al revisarla detalladamente, las fotos formaban una escena de un fantasma acercándose a un librero. Cuando Jen va al librero, encuentra los negativos de unas fotos que estaban ocultas. Luego descubre que esas fotos eran las evidencias de que Neidry fue golpeada y violada por los amigos de Toon. Neidry, al ver a Toon, le pidió auxilio, pero este, en vez de ayudarla, fue cómplice, sacándole fotos. Toon intenta darle una explicación a Jen, pero ella no quiere saber nada de él y lo deja solo en el departamento. Al rato, Toon comienza a quemar la foto donde estaba la sombra blanca. En medio de eso, se encuentra la foto que Jen había tomado. Toon toma la cámara instantánea y empieza a sacar fotos dentro de su departamento con la intención de encontrar a Neidry. Pero, al no encontrar nada, bota la cámara y esta cae en dirección hacia él. La cámara automática toma una foto. Él, al revisar la foto, queda en shock y empezó a recordar del dolor de cuello, de la vez que fue pesado dos veces y del niño que se le quedó mirando. Era debido que en su cuello cargaba el fantasma de Neidry. Toon estaba tan asustado que por la desesperación se lanza por la ventana de su departamento. Después de algún tiempo, Jen visita un hospital psiquiátrico y dentro de una habitación se encuentra Toon, quien todavía cargaba en su cuello a Neidry.